¿Qué onda? Pues bueno, dentro de la versada del son jarocho existe una forma, la que se le llama cuarteta. Que como bien su nombre lo dice, pues la cuarteta es una poesía que consta de cuatro estrofas o de cuatro líneas, si lo quieren ver así. Una cuarteta, por lo general me he dado cuenta, asistiendo a los fandangos, tocando en la calle, con la pandilla, con las comades, con toda la banda. Me he dado cuenta que se suele rimar la segunda estrofa con la cuarta estrofa. Pero también me he dado cuenta que riman la primera estrofa con la tercera y como comentaba, la segunda con la cuarta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapié. La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es. Ahí si se dieron cuenta, se está rimando la segunda con la cuarta más que nada, en vez de la primera con la tercera. Y por ejemplo, si yo digo, pareces botón de rosa cuando empieza a reventar, hasta el gusto me retosa cuando te veo mudanciar o zapatear. Ahí si se dieron cuenta, se está rimando, como les comentaba hace un momento, la primera estrofa con la tercera y la segunda con la cuarta estrofa. Eso es una cuarteta, es lo que me he dado cuenta yo. Por ejemplo, ahora lo podemos demostrar con estos versos, pues con un pedacito del son del buscapié. Parece botón de rosa cuando empieza a reventar, parece botón de rosa cuando empieza a reventar. Hasta el gusto me retosa cuando te veo mudanciar, parece botón de rosa cuando te veo zapatear. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapié. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapié. La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapié. Ahí, por ejemplo, también otra cosa. En el caso del buscapié, hay varios zonas en los que se utilizan las cuartetas, como en la morena también. Pero, por ejemplo, hablando en el caso del son del buscapié, si se dieron cuenta, como la cuarteta que mencioné antes y que acabo de cantar, de pareces botón de rosa cuando empieza a reventar, hasta el gusto me retosa cuando te veo mudanciar o zapatear. En el son del buscapié, se acostumbra a repetir la primera y la segunda estrofa. Parece botón de rosa cuando empieza a reventar, parece botón de rosa cuando empieza a reventar, lo repetí. Y luego continúas con la tercera y la cuarta estrofa. Hasta el gusto me retosa cuando te veo zapatear. Y luego puedes volver a repetir la tercera y la cuarta. Hasta el gusto me retosa cuando te veo mudanciar. Haciendo como un énfasis o regresando también a la primera y a la segunda. Entonces eso también, eso en la onda del buscapié. Y bueno, eso es una leve explicación que podría compartirles de lo que se trata la cuarteta dentro de la versada del son jarocho. Saludos a toda la pandilla. Monta unos récords, padrino.